A fin de generar una mejor imagen de la Iglesia Católica de Conchagua, Santiago Apóstol, empleados de la comuna han iniciado tareas de pintura en el kiosco de la parroquia. Que se vea mejor lo que es la fachada de la parroquia de nuestro pueblo, que es la iglesia. Yo creo que entre hoy y mañana terminamos lo que tenemos por de pronto que hacer. Estas acciones han sido impulsadas por el alcalde Jesús Medina, quien durante toda su gestión se ha mantenido pendiente de este templo. Siempre cuando el señor alcalde, el señor Medina ha estado dentro de su mando, siempre tiene en cuenta y está puesto sus ojos en la fachada de la parroquia con el fin de que la gente se sienta atractiva cuando viene al parque central y luego están de frente con lo que es la pintura, que se va a ver muy bonito. Esta labor será un trabajo completo que abarcará toda la fachada del Templo Católico Conchagüense. Estamos ahorita dándole cobertura a la parte principal de la parroquia. Luego vamos a seguir pintando las paredes y luego continuamos con la barda que tenemos de frente para que se vea más lúcida y más mejor. Al culminar esta faena, la Alcaldía de Conchagua buscará la manera de implementar más medidas que permitan una mayor belleza de toda la ciudad. Los alcalde de la Unión de Conchagua deben aplicar la ordenanza municipal y sancional. En el Salón de Usos Múltiples de la Delegación de la Unión, líderes policiales de diferentes unidades de este departamento, junto a representantes de varias instituciones públicas y municipales, se reunieron para elaborar el Plan Emergente de Saneamiento Ambiental de la Bahía de la Unión y el Golfo de Fonseca. El Plan de Limpieza, Sanamiento y Desinfección de la Bahía de la Unión, Playas, Ríos y Quebradas, para el cual el juez nos ha dado 15 días para elaborar el plan, el cual va a ser ejecutado en el caso del río Huascorán con 30 días. También tenemos, en el caso de la Bahía, va a ser ejecutado con 90 días. Entonces, a partir de hoy, pensamos dejar terminado lo que es el plan y ejecutar las acciones según lo establecido por el juez ambiental. Uno de los acuerdos primordiales de esta Junta fue brindar detalles de un plan de imposición de multas para quienes sean sorprendidos arrojando basura desde sus vehículos. Nosotros como Policía General Civil tenemos en el talonario de Esquelas una falta que establece sancionar a una persona que tire basura desde su vehículo, por el cual, a través de la sección de tránsito terrestre, las demás unidades estamos infracionando a las personas que tiren basuras desde su vehículo. Es una falta leve que asciende a 11.43. Nosotros lo que vamos a hacer es incrementar las acciones operativas enfocadas en esquelar personas en la carretera que boten basura. Y así mismo vamos a hacer patrullajes en los diferentes lugares donde tenemos conocimiento que las personas botan basura. Así mismo coordinaremos con las diferentes alcaldías que a través de la ordenanza municipal que ellos tienen puedan sancionar a las personas que tiran basura en los ríos y quebradas, ya que esta basura en tiempo de lluvia va a desembocar al río Huascorán y así mismo a la bahía de la Unión. Con la disposición de alrededor de 100 reos en fase de confianza, el Centro Penal de la Unión también se unirá a esta lucha. Estamos participando en la elaboración de un plan de gestión ambiental para el Golfo de la Unión, principalmente porque el juez ambiental de San Miguel decretó medidas cautelares a los seis municipios de la zona y a centros penales nos han llamado para participar y apoyar en este sentido. Todo será en función de la necesidad que presenten los alcaldes. Si los alcaldes hacen un plan agresivo, amplio, demandará mucho personal de parte de nosotros, centros penales lo que he dicho es que podría aportar en este caso reos en fase de confianza que vengan a aportarle, digamos, en este caso apoyo en trabajo manual, digamos, en la limpieza y en la reparación, digamos, de todo lo que sería el sistema ambiental de la Unión. Nosotros planteamos que unos 100 reos podrían participar en este caso porque tenemos que armar nosotros una gran logística en transporte, custodios, alimentación, ¿verdad?, que tendríamos que desarrollar para cada uno de los municipios. Es de mencionar que estas medidas se han tomado en cumplimiento a las medidas cautelares impuestas por el juez medioambiental Eli Díaz, con sede en San Miguel, quien durante toda su función ha tenido como compromiso erradicar todas las formas de contaminación irracional que el ser humano hace en contra de la naturaleza. Tu mejor opción para lucir bien en Usulután es People Barber Shop, ofreciéndote corte y limpieza de cabello para caballeros y niños, corte de barba, depilación de cejas, alisado, faciales, además tratamientos especiales para tu piel y cabello con productos de la más alta calidad. People Barber Shop, todos los lunes con corte para niño a solo 2 dólares y los miércoles corte de cabello a 2.50 al presentar tu carnet de estudiante. People Barber Shop, ubicado en Tercera Calle Poniente, frente al Centro Escolar Manuela Edelmira, Córdoba. Pregunta por nuestras tarjetas de cliente frecuente y tarjeta VIP. People Barber Shop, calidad, belleza y estilo.